vale no me lo puedo creer pero por fin por fin después de tanto tiempo voy a jugar silencio 2 remake las ganas que le tengo a esto no tiene ningún sentido vamos para allá sí señor todo es difícil vale no no interacciones no moderno no retro eso es eso es perfecto james más que esto es una broma que esto es una broma quien coño va a jugar la primera ran con la máscara tío ahora gente que sí bueno pues el default por defecto vale ay dios no me lo puedo creer no me lo puedo creer bueno las ganas que tengo de esto no tiene ningún sentido tío de esto no tiene ningún sentido tío no me lo puedo creer no me lo pago no me lo pago me lo pago pues Amén. Amén. Mary... ...could you really be in this town? How does this look look like? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease three years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Was I just surprised if she came here? ¿A qué viene? Mira el ladrillo. Voy a tardar un año en pasarme este juego como Alan Wake. Hostia, que no sé correr. No sé cómo correr. L1, míralo, eso es. Pues está bien la animación. La han mejorado. A ver, no es que sea una absoluta barbaridad, pero... Dios, la puta ambientación, loco. ¡Qué barbaridad es esta, tío! ¡Wow! Mira la luz, tío. ¡Wow! Un simple point light. ¿Habéis puesto en medio? ¡Qué toque, chaval! ¡Wow! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, tío! ¿Dónde está la puerta? ¡Wow! 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 Estoy flipando. ¿Cómo se ve esto? Hostia, puta. ¿Puedo leer? No, la resolución no es lo suficientemente alta. No pretendían que lo fueras a leer esto. Nuestro coche. Soy muy feliz ahora mismo. Soy muy feliz ahora mismo. Vale, me encanta esto porque sin iconos ni nada yo simplemente puedo... Tengo que interactuar con todo lo que vea que quizá se pueda interactuar, ¿no? Me gusta, me gusta. Vale. Por desgracia, ya he jugado al original tantas veces que... Que, bueno, va a ser difícil sorprenderme, pero... Solo el hecho de jugarlo... El remake... Me hace muy feliz. Y este... Vamos a ver. ¡Estío! El sonido, tío, cuando te acercas al túnel, tío, como si hubiera algo en la oscuridad, tío. Lago Toluca. ¡Bua! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, tío! Es que esto no me lo puedo creer que esté jugando esto, tío. La de años que llevo esperando yo que saliera un Silent Hill, tío. Y además de esta calidad, es que no tiene sentido. ¡Mira esto! ¡Mira la niebla, nen! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué puñetera barbaridad! ¡Qué puñetera barbaridad! ¡Qué duela! ¡Qué duela appears! ¡Qué duela! Gracias por ver el video. 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 Es difícil ver con esta lluvia, pero solo hay una calle, no puedes perderlo. Gracias. Gracias por ver el video. Todos hemos pecado y hemos caído cortos en la gloria de Dios. Te ha ido cortos, no sé a qué se refiere exactamente. Gracias. 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 flechas nada a el mapa cuál era hacia arriba y que más l1 sprint r1 para para hacer un 180 y ya está touchpad para lo para alimentario de ésta vale solo hay un botón de touchpad pues controles la más de sencillos e intuitivos cómo me voy a gozar este juego qué barbaridad cómo me voy a gozar esta mierda wow o hostia puta la hoja era una bolsa de papel tú aquí viene hecho tío aquí no vamos a entrar seguramente no vamos no vamos ni a entrar y mira cómo se ve tío sí sí no 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 El agua, este efecto podría estar mejor, porque es un cilindro y ya está. Sí, sí, es literalmente un cilindro. El agua no se mueve por ahí. O sea, no fluye de esta forma por una tubería. El agua no se mueve por ahí. El agua no se mueve por ahí. El agua no se mueve por ahí. Prohibido el paso, visitantes deben registrarse en la oficina principal. ¿Quién va a pasar? 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 ¿Qué es esto? No lo sé, James. No sé qué es eso. Parece sangre simplemente, no? hasta el interior del coche está currado tío qué barbaridad vale y 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 Los cojones, tío. ¿Esto qué es? ¿Es un café? González Mexican Restaurant. ¿Vale? ¿Qué? Las dos carreteras están bloqueadas de la misma forma, por eso dices... Primer fallito que le veo. Me encantaría que salieran los subtítulos, tío. Al menos de lo que está pensando James. Simplemente el subtítulo. Sin que haya voiceover, ¿sabes? Como en el original. No todo va a ser igual, eso ya veo, o sea... A ver, ¿qué cojones? ¿Cuál que miras al suelo? Wow. Más de eso... ...más de eso. Cómo? Amén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡Coño! ¡Hostia, me he de meter ahí, tío! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Cajo, Dios que susto, chaval. Me sale la hora española, tío. Yo 34 minutos. No, no, no. 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 L2, R2. No, no. 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 No hace falta preparar simplemente con R2 y ya está. No, no. No, no. No, no. 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 chaval este juego me va a durar 40 horas te lo digo en serio pero que salvajada que salvajada tío vale todas las notas aquí vale y no tenemos ninguna otra nota 10 ok porque en el original tendríamos otra pero vale es o.k ¡Suscríbete! ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no dices, Mary? ¿Por qué no dices nada? 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 Vale Hostia puta, que susto Joder, joder, que susto Si lees esto, vete Este sitio no es lo que parece, a veces solo tienes que mirar atrás Joder Métete, por favor ¿Puedes cerrar? No puedes cerrar, ¿no? Vale ¿Puedo rumor? No puedes ser ¿Puedo? No puedes cerrar ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pues, creo que voy a dejarlo aquí, el primer episodio. Estaría jugando todo el día esto. No me puedo creer que por fin esté jugando Silent Hill 2. Me parece absolutamente increíble.